Gracias, Presidente. Nosotros acá no estamos haciendo un acto de especulación política, como dijo en otros términos la diputada Conti. Aclaradas las cosas, y a pesar de que la diputada Conti puede seguir gritando, vamos a discutir la procedencia de este proyecto. Diputada, por favor. Vamos a discutir la procedencia de este proyecto y la vamos a fundar, Presidente. No defiende la Constitución a ningún investigado por corrupción, la Constitución no defiende delincuentes, les da derecho de defensa. Es por eso, Presidente, que lo único que estamos haciendo nosotros hoy acá es posibilitando a un juez de la Nación, en el ejercicio de sus facultades como juez de la Nación, de poder llevar adelante una investigación criminal contra un miembro de este Parlamento. Quéjense ahora si quieren, con causa de los jueces federales, pero perdieron la oportunidad de hacernos el favor a los argentinos de darnos jueces y fiscales como la gente. Mientras los tuvieron mansitos y domesticados, no abrían la boca. Ahora, 8 años. Es cierto, Presidente, hace 8 años se instruye esta causa y recién ahora avanza. Evidentemente, si me alude, es que quiere ser respondido. Tuve con el diputado Sánchez, incluso cuando fue por legislador por la ciudad, hasta un vínculo de afecto. Y estoy sorprendida últimamente como el diputado Sánchez con poder saca lo peor de su cinismo, saca lo peor de su cinismo, saca el gorilaje de sus venas, saca la antipolítica como bandera y pretende darnos clases hipócritas de no sé qué. Mire, 12 años gobernamos la Argentina y obviamente el Estado Nacional maneja plata. Y cuando determinados funcionarios manejan plata ineludiblemente y cambia la mano político, se someten al control penal. Así que Sánchez, te digo, te digo Sánchez, que la vuelta de la vida gira y te vas a tener que meter la lengua donde ahora no tenés pelotas. Gracias, diputada. Gracias, presidente.